Hoy vamos a contestar una pregunta que mucha gente todavía se sigue haciendo, sobre todo ahora que Thor Ragnarok ha sido tema de conversación. ¿Por qué hay dos guanteletes del infinito? Si tú también quieres conocer la respuesta, no te vayas, porque estamos a punto de iniciar. Corría el año 2011. El universo cinematográfico de Marvel apenas era un bebé en pañales. Las únicas películas que habían salido hasta ese momento eran Iron Man 1, Hulk y Iron Man 2, las cuales apenas daban un indicio de universo compartido, tales como la Iniciativa Vengadores y unos cuantos cameos. Técnicamente se trataba todavía de un experimento de Marvel Studios, el cual poco a poco comenzaba a tener forma, sin embargo ni ellos mismos sabían lo que podían llegar a ser. Su preocupación principal en ese momento era llevar a la pantalla grande los Vengadores, el más grande crossover de superhéroes que se había hecho hasta ese momento. Habiendo presentado ya a Hulk, Iron Man y la Viuda Negra, iban apenas por el siguiente Vengador, el dios nórdico de Asgard, Thor. Cinta que contó con Chris Hemsworth como protagonista, y contaba los orígenes heroicos del personaje, estableciendo por primera vez el mundo fantástico en Marvel. Y aquí en esta película es donde inicia la problemática de los dos guanteletes del infinito, debido a que en esta pequeña escena aparece el guantelete durante unos segundos. ¿Lo viste? Aparece durante muy pocos segundos. Aquí va otra vez. Por este fragmento de escena, mucha gente estuvo especulando que el guantelete que Thanos habría de obtener sería el que está en Asgard, que de alguna forma Thanos intentaría entrar a la bóveda de Odín para robar este guantelete, ya sea antes o después de tener las gemas. Pero esto jamás pasó, y de hecho pudimos ver un clip de Thanos sosteniendo un guantelete del infinito, y dando por entendido que se trataban de dos guantes diferentes. Si de por sí uno es bastante problema, ahora imagínate dos guanteletes del infinito. Y si nos fijamos bien, esta teoría es muy cierta, ya que cada guantelete es para cada mano, uno para la izquierda y otro para la derecha. Aunque también es extraño que el guantelete que está en Asgard, el de la mano derecha, tiene ya todas las gemas colocadas. ¿Cómo es posible entonces que Thanos esté buscando las gemas regadas por el universo si el de Asgard ya tiene todas las gemas? Pues la verdad es que el de Asgard es falso. Kevin Fitch acaba de explicar la situación de este guantelete. Volviendo a la fase 1, donde Infinity War era apenas un destello en nuestros ojos, estábamos trabajando en los Vengadores y tratando de poner todo eso para la conclusión de la fase 1, y el guantelete está en un solo plano, está en un solo plano en el fondo. Y también estuvo en una exposición, creo que en la Comic Con, en el stand de Marvel, y bastante pronto después de eso, en un par de años, pensamos, bueno, ese no es claramente el guantelete, el guantelete no puede estar ahí. Y teníamos una teoría interna en Marvel de que era falso. Ese Odín a quien has visto en las otras películas y que es, supongamos un buen padre, un padre bastante bueno, de alguna forma. Como aprendemos en esta película, hizo desaparecer a su hija primogénita porque de alguna manera obtuvo lo que necesitaba. Llegó a la cima de los Nueve Reinos y fue como si fuese demasiado violento. Y vemos ese mural en la película de que no fue una historia agradable, la de cómo Asgard consiguió todo ese oro. Odín tiene un historial de hacer lo que deba hacer para mantener el poder. Hace probablemente 5 años, empezamos con nuestro equipo creativo diciendo, bueno, es falso, porque si los asgardianos supieran que hay algo que tiene ese tipo de poder, que teóricamente podría eliminar a Asgard, y cualquier otra cosa con, como en los cómics, un chasquido literal de los dedos, podría cuestionar la habilidad de Odín para protegerlos. Entonces Odín coloca una falsificación y dice, está bien, lo tengo, está en nuestra bóveda, no se preocupen. Con toda esta explicación podemos entender que la gente de Marvel, cuando puso el guantelete del infinito en esa toma, no estaban seguros de que lo iban a ocupar en el futuro. Y cuando por fin surgió la idea de que Thanos sería el gran villano, tuvieron que justificarlo de alguna forma. Y aprovechando la forma de ser de Odín, dijeron que él lo puso ahí para manipular a su población, haciéndoles creer que nadie tenía el arma más poderosa del universo más que ellos. O sea que técnicamente no hay dos guanteletes del infinito, solamente hay uno verídico. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjalo aquí en comentarios. Dale un me gusta a este video para que llegue a más personas y también compártelo con tus amigos. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Daniel Virgen y esto fue The Geeks. ¡Suscríbete al canal!